hey que lo que mi gente bienvenidos una vez más a su canal el gigolo hq mi nombre es luis y en el día de hoy mi gente les tenemos un unboxing de los galaxy bots pro estos son los headphones inalámbricos de samsung de una marca premium estos son los pro la versión pro de los audífonos inalámbricos de samsung antes de que empecemos con el unboxing quiero agradecerle al canal de marciano tech a la comunidad de samsung latinoamérica quienes hicieron un concurso que solamente tenía que postear una imagen de los tres productos que eran en ese momento el galaxy for 3 los galaxy bots 2 y el galaxy watch en este caso yo participé y gracias a dios ganamos los galaxy bots agradeciéndole una vez más a marciano tech y a samsung latinoamérica es verdad son verdaderos los concursos demasiado tec ok y nada mi gente espero que disfruten el unboxing cualquier pregunta cualquier inquietud me lo dejan en los comentarios así que ahí viene el vídeo bien como les dije en la introducción del vídeo mi gente participamos por estos yo participé personalmente por los galaxy bots 2 y por el galaxy for 3 solamente se participó y quería uno de estos dos dispositivos porque ya que se yo le caía atrás y estaba sufocando mucho a amazon detrás de unos auriculares inalámbricos en este caso cuando vi los galaxy bots 3 en los galaxy bots 2 me enamoré de ellos y lo estaba buscando casualmente vi una historia de la página de samsung latinoamérica que me etiquetaron a mí y a dos ganadores más uno de venezuela y el otro no me acuerdo pero si somos ganadores y en cuestión de días una semana y algo ya tenemos nuestro premio en la mano agradeciéndole infinitamente a las personas de aquí de república dominicana que sirvieron de intermediario para hacerme llegar el dispositivo ya que estábamos un poco distante pero gracias a dios ya tenemos el premio en la mano y vamos a lo que ustedes vinieron a ver el vídeo señor hacer el unboxing de los galaxy bots 2 bien mi gente aquí estamos ya con el unboxing tenemos aquí la caja negra de los galaxy bots tenemos por la parte del frente la imagen de los nuevos galaxy bots pero tenemos aquí el nombre galaxy bots pero una vez más tenemos aquí el color de estos son phantom silver o plata fantasma es el color de estos dos dispositivos es autorizado el samsung es una caja está totalmente sellada como les dije y no tiene aquí nos tiene una pequeña reseña de los galaxy bots pro dice tú a speaker for each sound altavoces de dos vías para sonido enriquecido tienen estos son es esta parte que está aquí es un micrófono entonces dice también active noise cancellation es que lo podemos hacer desde el teléfono ok y también dice que tiene de 5 a 18 horas de play time o 5 a 18 horas de reproducción de música sea continua 5 a 18 horas también nos dice que es ip x7 o sea resistente a la al agua a la humedad pero eso es simplemente para cuando tú estás montando bicicleta haciendo ejercicio en el gimnasio etcétera etcétera no significa que tú te vas a meter a bucear con ellos ok bueno pues habiendo dicho de estos aquí hay unas cuantas especificaciones más que si usted quiere la lea a detalle pero vamos a lo que vinimos ok guau qué rico se siente esto primera vez este es mi primer box esto que ustedes están viendo hoy aquí es mi primer con box en señores así que díganme en los comentarios qué tal cómo me fue en mi primer con box y son unos galaxy box bro vamos a ver cómo bajan ay mi madre y mi gente si ustedes ven esto si ustedes ven esto que yo estoy viendo aquí guau 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 y esta es la tapa verdad ponemos por aquí y y y y y tenemos aquí un pequeño manual indicándonos cómo va el dispositivo nuestra oreja vamos a ver qué más tiene por aquí porque aquí están los manuales quick start guy la guía de empezar rápido pero esas cosas no las vamos a ver ahora mismo por qué eso es lo normal que está guante car la carta de garantía muy bien y ya ustedes vieron señores ya ustedes están viendo ya ustedes están viendo esos son los galaxy box pro vamos a ver qué hay en esta caja primero y i a y i y y o todo Esto por aquí también Aquí y aquí Y vamos ahora señores al momento más esperado Wow Señores si ustedes vieran Mi cara Poniéndole las manos A los Galaxy Buds Pro De Samsung Oh my god Vean vean como tienden Wow se siente se siente Desde que tú lo tienes en la mano Se siente que es un dispositivo de calidad Y no es porque son Porque me lo gané Ni por darle fama a la marca Ni nada por el estilo Pero si tú lo tienes en la mano Tú sabes que tienes Un dispositivo de calidad Samsung Aquí tiene el logo de Samsung Sound by AKG Es la compañía que Samsung adquirió Para cuestiones de audio Ok Aquí tenemos un pequeño Una pequeña abertura Que nos indica cuando el Dispositivo está cargando Vamos a ver Por primera vez señores Wow Ya ustedes vieron que encendió Miren esa belleza señores Miren esa belleza Así es como lucen Unos Galaxy Buds Pro Por primera vez abierto En cámara Wow 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 Uff Ya ustedes vieron señores Wow Y si hay que hacer Una pequeña presión Por el imán Que es lo que cierra El dispositivo La cajita Y déjenme tocar señores Por primera vez Un audífono inalámbrico De Samsung De Samsung Wow Que bien Que bien se sienten Estos son Como les dije anteriormente Los Phantom Silver O plata Fantasma Ya ustedes pueden ver aquí Los dos contactos Negativo y positivo Aquí ven que tiene La goma Del Noise Cancellation Como yo le dije ahorita Este es el pasivo O sea Que desde que tú Te lo pones en el oído Tú vas a sentir Inmediatamente Que ya tú No estás escuchando Normalmente Aquí tenemos El plot de carga Que es tipo C Miren la potencia Que tiene De adherirse Al imán De dentro Para que no se caigan Y miren Lo estoy sacudiendo Fuertemente Y ya tú Puedes ver La resistencia Ok O sea que Va a ser Muy difícil De que se te caigan A menos que no tenga Una Un día de mala suerte Pero miren Como les digo señores Son prácticos Te lo puedes llevar En el bolsillo Fácilmente Y wow Que experiencia Que experiencia Señor Bien mi gente Espero Que se hayan disfrutado El unboxing Tanto como yo lo hice Teniendo Mis Las manos En unos auriculares Originales AKG Wireless Para vivir Para vivir Lo que es la experiencia De wireless Esta es la primera vez Que voy a usar Unos dispositivos Inalámbricos Entonces No se despeguen De este canal Porque vienen Más videos Vienen review Voy a usar Este dispositivo Por Son míos Yo los voy a usar Y les voy a hacer Un review Les voy a decir Mi experiencia Con ellos Y no se preocupen Señor Que va a haber Galaxy Buds Para el rato Suscríbanse Comenten Denle like Díganme Que les pareció Mi experiencia Mi primer unboxing En el canal Haciéndolo con Unos Galaxy Buds Pro De Samsung Suscríbanse al canal Haciéndolo con